Padre e hijo murieron y además hubo tres heridos en un ataque a balazos en una fiesta celebrada en la colonia Arroyo, Colorado, en la ciudad de Uruapan. El acontecimiento fue en la calle Río Lerma, donde varias personas convivían, cuando en un momento determinado se dio la agresión, instante en que se registraron cinco lesionados mismos que fueron trasladados por sus propios familiares y conocidos a diferentes nosocomios de aquella población. Sin embargo, al estar en la sala de urgencias, un padre y su hijo perdieron la vida, los otros pacientes permanecen hospitalizados. Al lugar del atentado, acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Estos hicieron varios recorridos, pero al final no hubo detenciones relacionadas con el tema y las autoridades ministeriales realizaron las investigaciones respectivas.